Estudiantes, la comunidad de docentes preuniversitarios en el curso de química estará explicando el seminario número 6, nosotros lo denominamos clase, seminario 6, que abordaremos los temas de cálculos químicos, reacciones químicas y soluciones químicas, a cargo del docente de química Jorge Antonio Suárez Rumich. Bien, los ejercicios de aplicación, primera pregunta, ¿cuál de las siguientes constituyen prueba inequívoca de que ha ocurrido una reacción química? 1. Desprendimiento de un gas, 2. Formación de precipitados, 3. El cambio de color de las sustancias y 4. Desprendimiento de energía y luz, A. Todas, B. Solo 1, 2 y 4, solo 2 y 4 y solo 1, 2 y 3. Veamos la solución. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes constituyen una prueba inequívoca? El concepto inequívoca significa que cuál de estas son ciertas o son evidencias para que haya ocurrido una reacción química. Bien, las evidencias que ocurren una reacción química son, primero, cuando hay un desprendimiento de un gas, o sea, dos sustancias químicas se combinan y reaccionan y desprenden un gas. Si hay un desprendimiento de un gas significa que ha habido una reacción química, ¿ok? Eso es una evidencia. Otra evidencia es cuando se forman sólidos, también denominados precipitados, ¿ok? Si se forman sólidos, cuando reaccionan las sustancias químicas, entonces es una reacción química. O cuando también cambia de color, ¿no? Las sustancias cambian de color, también es una evidencia de una reacción química. O cuando desprende luz o energía. Cuando hay un desprendimiento de luz y energía, también hay una reacción química. Entonces, en estos casos, desprendimiento de gas, sí, es una evidencia de formación de precipitados, también el cambio de color de sustancias, también. Y desprendimiento de luz, de energía y luz, también. Por lo tanto, la respuesta sería todas, ¿no? Todas son evidencias. Entonces, la alternativa es, marcaremos en esta oportunidad la alternativa A.